Una reflexión y una invitación al Instituto. Mire, director, de todo lo que hemos escuchado hoy, podría decir que un 95% tiene que ver con los temas del transporte público, llámense de carga, mayoritariamente el tema de taxi, mototaxis. Bueno, creo que combis, pero yo pienso que estos problemas van a seguir existiendo. Hay una, si se me permite la expresión, una sobredensificación de vehículos. Si vivimos el problema, ejemplo, de las combis saturadas con todo y COVID, pues es muy sencillo, porque la gente necesita moverse. O sea, no hay manera. Y el Instituto Tránsito, todos los que de alguna manera pueden detener un vehículo, verificar un vehículo, pues están totalmente rebasados por el número tan excesivo que hay de taxis, que hay de combis. Y en las grandes ciudades del Estado, cuando abren una avenida, pongo el ejemplo de la 135, la que comunica con la Guayacán, es la 121, la que comunica la Guayacán, toda la parte de Santa Fe, Polígono Sur. Cuando la abrieron, los que utilizamos esa, empezamos a utilizar esa vía para entrar o salir de la ciudad, pues las primeras semanas era, pues el paraíso, salías inmediatamente, ahorita, saturadas. Hace más años atrás, cuando se abrieron las famosas torres o la de Cancún, igual, no, pues era alterna la de Chucté, a las dos semanas, tres semanas, saturadas. Porque hay un exceso, hay una sobredensificación de vehículos. La reforma constitucional que se aprobó aquí hace dos semanas o tres, te decía, los estudios, el 80% de las vías de comunicación son utilizadas por vehículos particulares que únicamente mueven el 20% de la población. Es decir, el 80% se satura de vehículos, pero solamente el 20% de la población anda en esos vehículos. Es decir, estamos brutalmente incentivando el uso de vehículos cuando lo que se debe de incentivar son el uso de medios de transporte alternos, incluidos, obviamente, no solo transporte público, sino bicicletas, el caminar, la figura del peato. En la medida que la visión de las autoridades y de nosotros, porque en realidad todos somos parte del problema, sigamos dependiendo en exceso del vehículo, sigamos buscando el lugar más cercano cuando vamos a un súper o a un centro comercial, el lugar más cercano de la tienda a la que vamos a entrar y le damos 20 vueltas al estacionamiento porque no queremos agarrar el último lugar, porque no queremos caminar ese tramo y queremos estar casi casi a la entrada de la tienda de la que vamos. Pues eso que sucede, por ejemplo, en un estacionamiento de un centro comercial es lo que nos pasa en la vida diaria de las grandes ciudades. Es el uso indiscriminado del vehículo. Pero la ley de movilidad, que aquí la Presidenta de la Comisión se ha expresado muy bien de ella, lo cual se lo agradezco, no fue creada o su naturaleza no es cesa, no es incentivar cada vez más el uso del vehículo, es partir de lo que el ciudadano requiere y parte del derecho ciudadano a moverse, pero a moverse bien, a moverse ágil, a moverse seguro. Esa es la realidad. Y la reforma constitucional que acabamos de aprobar trae precisamente también esa visión. Entonces, difícilmente, no nos va a tocar a nosotros, ni al próximo congreso seguramente, mientras que la dinámica siga siendo cómo meto en cintura a las combis, cómo detengo el crecimiento de los mototaxis o carrotaxis, o como le quieran llamar. ¿Qué sucede con las ocho mil, nueve mil placas de un municipio? ¿Qué hago con el transporte urbano? Pero si esa sigue siendo la visión, evidentemente no se va a poder corregir. O sea, es una utopía pensar que se va a corregir, si no el instituto también, y ahí sí, señor director, empieza a tomar decisiones que tienen que ver con ordenar la vialidad. Por eso el instituto igual está sectorizado a la de desarrollo territorial, porque lo que se pensó fue eso precisamente. Es decir, yo tengo una calle, le amplío un carril, y ya lo saturé inmediatamente. Esa es la realidad. ¿Qué se debe empezar a ver? Como está en otros países, en otras ciudades, oye, si tú en tu vehículo, tú solito te vas a mover, pues te vas a ir al carril más lento, porque si tú vas en tu vehículo con más de dos o tres que suceden en otros países, te doy el carril preferente, donde te vas a mover más rápido, porque lo que se busca es reducir esa relación que hay, que en el 80% que son vehículos particulares, solamente se mueve el 20%, es decir, ciudadano por vehículo, cuando lo que se puede buscar es, a ver, vayamos dos, tres ciudadanos, o démosle paso preferencial al transporte público, que va a mover más de una o dos personas, y en eso vas disminuyendo, porque la comodidad es esa, yo salgo de mi casa, llevo 10 minutos sin llegar a mi centro de trabajo, y ahí dijo, le estacionaba mi carro durante 8 o 9 horas, y luego me regreso. Sí, pero ese tramo que tú recorres con tu vehículo, te satura esa arteria, y entonces, el problema no va cambiando, y hoy hace rato veíamos la construcción de los grandes puentes, un proyecto impresionante, para, dicen, para desahogar la zona hotelera, pero el riesgo de que pase lo mismo, es decir, a más área de rodamiento, más vehículos van a rodar, eso es claro, no van a ir menos vehículos a la zona hotelera, van a ir más, porque ahora va a haber más posibilidad, que accedan más vehículos a la zona hotelera, entonces, este, yo creo que eso, director, ojalá, y puedan ir ya trabajando en esos estudios, que vayan a, a, finalmente, generar un orden, en la vialidad, porque la paradoja, al final del día, es, que de repente, ves en las grandes ciudades, mucho transporte público, ¿no? Mucho, pero de repente, ves, que no se da abasto, ese transporte público, y lo típico, te puedes pasar de repente, literalmente, media hora, cuarenta minutos, esperando un transporte público, un taxi, o algo así, y no hay, o están todos llenos, y de repente, puedes ver, que hay exceso de vehículos, de transporte público, detenidos estacionados, porque en ese momento, por el tipo de horario que es, no hay, eh, demanda de ese servicio, y eso no es otra cosa, más que una mala planeación, es totalmente, una, una mala planeación, la reflexión final es, que ojalá, y el instituto, puede ir caminando ya, que, deje, de, concentrar, tanto esfuerzo, tanto tiempo, en, exclusivamente, transporte de carga, de taxis, y todo esto, y empieza a dedicar tiempo, también, a lo que a la postre, y a la larga, le va a ayudar, en la solución, que ahorita se encuentra, con todo el tema, del transporte, eh, del transporte público, de personas, en estas grandes ciudades, en la medida, que la otra parte, vaya avanzando, que se vaya generando, movilidad, alterna, irá también, en solucionando, lo que hoy, tanto trabajo, tanto esfuerzo, le está costando, y prácticamente, desde el instituto, de la movilidad, parece que es un instituto, al servicio, de la problemática, del sector, del transporte, de taxi, y el sector, bueno, taxi, moto, taxi, combis, y el transporte, de carga, hay que atender, la otra parte, también, y eso, invariablemente, le va a ayudar, en esto, que hoy, consume, prácticamente, toda la actividad, lo vimos aquí, en su presentación, lo vimos, el 95%, es, exclusivamente, el tema, de, transporte público, taxi, mototaxis, y todo, yo, nada más eso, le quería compartir, esa, esa reflexión, director, que ojalá, y también, podamos ir avanzando, en eso, que es, ahora que vengan, los estudios de factibilidad, porque, sé que, están por empezar a hacerlos, también, se empieza a considerar esto, el flujo de vehículos, qué horarios, qué direcciones, todo esto, se puede empezar, también, a considerar, dentro de, de, de las actividades, que, que va desarrollando, el instituto. Es cuanto, diputada, Presidenta, muchas gracias. Bueno, que, que bueno, que toca este tema, Toral, este, diputado Eduardo Martínez, Arcila, este, porque yo coincido, totalmente, con usted, en esta, cuestión, de que, estamos, motorizando, las ciudades, y se están, motorizando, con automóviles, particulares, el rey, de la calle, es el auto particular, no son los taxis, los autobuses, los motos, son nuestros, autos particulares, no, esa dos, esa sobre, densificación, que se ve, sobre todo, en la zona norte, en la ciudad de zona norte, pues, es palpable, no, nosotros que también vivimos por allá, antes nos costaba dos semáforos, para, tenemos cinco semáforazos, para poder pasar a veces una calle, no, eso de que, los números que maneja, están en los números que también manejamos, este, ahora sí que, sí tenemos los mismos datos, verdad, en cuanto a que, el 20 por ciento de la población, pues, use uso de ese vehículo de transporte, son el 85 por ciento de cubre, en estas vías, avenidas, y, por lo general, los vehículos particulares, van con uno, dos pasajeros promedio, cuando mucho, este, entonces, la solución, ¿cuál es? Pues, obviamente, incentivar el, el transporte masivo, pero el masivo, bajo los mecanismos, que están utilizando, ya en ciudades, que, que han tenido, o que están aplicando, ya desde hace varios años, los sistemas BRT, de transporte masivo, en carriles confinados, con el uso de, de, de gas natural comprimido, ya incluso tendiente, a que en algún momento, sean hasta eléctricos, está el caso del Tuzobús, en Pachuca, está la ciudad modelo, yo he visto trabajar, a los autobuses, en Puerto Vallarta, el de León, Guanajuato, es inmejorable, es el mejor del país, el Metrobús, en la Ciudad de México, entonces, este tipo de transporte, que son los que merecerían, las ciudades modernas, más resilientes, más inteligentes, pues, hablan de eso, de intensivar ese transporte masivo, pero también, aparte de eso, lo que señala, su lugar al peatón, calles peatonales, para recreación, para ir, para caminar las distancias, en un ambiente, de, de, de contacto común, verdad, de convivencia común, de quintas avenidas, por un lado, de malecones, por otro, el propiciar a las ciclovías, con las bicicletas, hay hasta eléctricas, pues, si le quieren pedalear un rato, y después quitarse, y ya está la electromovilidad, ya está la, la microelectromovilidad, en muchas ciudades, ya en el 2030, París, ya va a ser una ciudad, totalmente, con automóviles, amables al medio ambiente, creo que su mayoría, eléctrico, tienen esa medida, y como son los franceses, lo van a lograr, este, nosotros tenemos, por ahí, una solicitud, porque una de las cosas, que maneja la ley, es que en seis meses, cosa incumplible, incumplible, ¿verdad?, pudiéramos haber elaborado, el programa integral, de movilidad, y el programa integral, de seguridad vial, el PIMUS, y el PISBI, y de, y con ese, esa elaboración, y esa presentación, de esos planes, pudieran hacer, los programas municipales, los municipios, sus propios programas, lo dice la ley, a los 180 días, este, eso no es fácil, en tiempo, y en forma, ¿no?, bueno, aquí hay una, hemos presentado, nosotros redes, ahorita le voy a comentar esto, este, ahí hay una lámina, de los programas, que hemos estado, nosotros propugnando, en cuanto a ciclovías, para, 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 diferentes partes, del estado, y que hemos tratado, de incluir, en el fondo metropolitano, al igual que la semaforización, desafortunadamente, el programa, este, del fondo metropolitano, creo que son, uno de los fideicomisos, que van a extinguirse, este diputado, Eduardo, entonces, este, pues, era una fuente de recursos, donde ya habíamos avanzado, nosotros, porque nos habían bateado, en algunas ocasiones, porque había proyectos, de agua potable, de integrar el arco vial, de Cancún, con, con Isla Mujeres, y había proyectos, más prioritarios, y más urgentes, que el que habláramos, de ciclovías, o semaforizaciones, pero no quitamos, el dedo de renglón, estamos haciendo, los estudios, este, lo que le llaman, ACD, verdad, este, para poder, tener, el, completos, y seguir insistiendo, por esa fuente, y si lo quitan, el programa de fondo, metropolitano, pues, buscar fuente, por el COPLADE, o fuente, por recursos, para, este, internos, del Estado, este, recursos fiscales, de, que maneja, la Secretaría de Finanzas, y la Nación. Es así, que, en este año, nosotros solicitamos, en forma formal, a la, a la Secretaría de Finanzas, que nos pudieran, este, proveer, de los, y se previeran, los recursos, para llevar a cabo, ese programa, este, que necesitamos, de, 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 de movilidad, y de seguridad vial. Ese programa, busca lo que usted, está señalando, porque esa es la base, para hacer toda la proyección, y para obtener, los recursos necesarios, para poder desarrollar, todos esos proyectos. ¿Qué busca un PIMUS? Definir una política, política de movilidad sustentable, de clase mundial, así se lo, de pedimos a la Secretaría, con una ficha técnica, recursos, para poder hacer, en su momento, verdad, la licitación correspondiente, para poderlo, elaborar, porque esto necesita, hacerle un despacho, que verdaderamente, ya tenga la experiencia, y haya sido exitoso, en otras partes, que los hay, del Estado, del país. Mejorar la accesibilidad, y conectividad, de las ciudades, y enclaves turísticos, priorizar, los sistemas de transporte, más sostenibles, como el transporte público, y el transporte, no motorizado, bicicleta, o peatonal, te lo dijo, articular, mediante intercambiadores, modales, los diversos modos, de transporte urbano, e interurbano, de pasajeros, y que se integren, al tren Maya, articular, en forma eficiente, y competitiva, los subsistemas, viales, de transporte, y de regulación, y control de tráfico, con tecnologías apropiadas, promover proyectos, de movilidad, propuestas de operación, de tránsito mixto, transporte no motorizado, y el transporte público, hacer más eficiente, el transporte de carga, mediante plataformas, logísticas regionales, eso de la última milla, que es cuando pueden haber, transportes más pequeños, y eléctricos, esa última milla, es clave, dentro de poco, vamos a estar en una reunión, que va a hacerse, en el atelier, allá en playa, por cierto, voy a representación, del gobernador, el año pasado, me tocó, hacer una exposición, tuve el bronco allí, lo me tocó, a mí se clausura esto, y lo que yo les recomendaba, en ese momento, de verdad, que este tipo, de transporte público, terminaran, con esa última milla, con transportes, no contaminantes, inclusive, tenían un trailer, afuera, de eléctrico, un señor trailer, una chulada, pero bueno, reducir los niveles, de contaminación ambiental, por fuentes móviles, desarrollar cartera de proyectos, a nivel conceptual, porque ese estudio, nos debe dar una cartera de proyectos, para poder, y anteproyectos, para poderse cumplir a corto plazo, garantizar niveles de coordinación institucional, entre las entidades responsables, de la planeación, operación y control, etcétera, 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 y conformar un modelo de gestión, que propice la participación, de los diferentes actores institucionales, de la sociedad, ya no voy a leer, el del PIB, que es el del PIB, que es el adicional, a lo que es seguridad vial, porque también tiene, sus grandes conceptos, de fortalecimiento, y seguridad y todo, pero les quiero decir, que el PIMUS, tardaría seis meses, y costaría, 30 millones de pesos, aproximadamente, el de seguridad vial, PIDVI, tardaría cuatro meses, y tendría un costo aproximado, de cuatro millones, para todo el estado, por regiones, aquí están, los temas que, que estábamos ahorita manejando, los planes integrales, las reducciones, están en nuestros proyectos, para el 2021, porque esas es verdaderamente, las funciones, donde debería llevar, movilidad, a preguntar, usted, director, no tiene, o sea, no cuenta usted, con un departamento, de proyectos, y según la información, que tengo, ese departamento, este, enero, un gasto, de dos, de los dos años, con recurso, de los ciudadanos, de dos millones, seiscientos mil pesos, hemos gastado, en ese departamento, tiene usted, algún proyecto, en materia de movilidad, ya finalizado, después de dos años, tengo una dirección, de estudios y proyectos, con un director, y dos asistentes, y esos son los que hacen, todos los proyectos, en el fondo metropolitano, en el coplada, y todo, y este, inclusive una de sus plazas, la tuvimos que ceder, para poder tener, un área administrativa, en la delegación, de venir. ¿Por eso hay algún proyecto, en concreto? ¿Han concretado algún proyecto? Todos estos, que le decía, de ciclovía, los inteligentes, y todo, que hemos presentado, ellos los han hecho, pero son dos, y vuelvo, mire, aquí lo que puse yo, estructura, si seguimos trabajando. Pero esas dos personas, nos han costado, a los quintanarroenses, dos millones, seiscientos mil pesos. No, estoy en ese costo, de la... Sí, aquí tengo los datos, un millón, trescientos mil pesos, en eso, solamente, en esa dirección de proyectos, donde usted dice, que hay dos personas, dos personas, han percibido, un millón, trescientos mil pesos cada año, o sea, por los dos años, en los que usted ha estado, en los que el instituto, tiene vida, pues es el precio, de esas dos personas. Voy a revisarlo, porque una de las plazas, la tenemos prestada, porque, mire, nosotros hemos tenido, que hacer maravillas, con las plazas, a lo mejor el número, ese no indica bien, pero por ejemplo, una de las plazas, es el coordinador administrativo, que está en Cancún, Moisés, ¿ya? Que tiene, está cargado esa plaza, porque no teníamos una plaza, para la coordinación administrativa, de la delegación mayoritaria, no tenemos plaza, de comunicación social, y tienen hasta un área, y se juntan todos los, de comunicación social, ¿qué hice? Mi plaza de secretaria, ¿verdad? Permiso. Aquí está la de comunicación social, no es mi secretaria, está la de comunicación social, para esa plaza. La dirección, perdón, no tiene secretario particular, secretario privado, no tiene chofer, no tiene vehículos, no estamos gastando de más, diputada. Aquí está. Está al contrario, mientras no se reforme la estructura. Dirección de estudios y proyectos, nos ha costado dos millones seiscientos setenta mil pesos, en dos años, y no cuenta con un solo proyecto propio. Digo, impulsar los proyectos que vienen de la federación, pues, está bien, pero lo hace la federación. Lo que yo les decía de los proyectos de ciclovías y los semáforos inteligentes, ¿de dónde creen que salieron? ¿De dónde creen que salieron los proyectos para Holbox que hemos hecho allá, para poder tener una zona de amortiguamiento de los transportes de carga que no pesan a Holbox? ¿De dónde han salido todas las reuniones con sedetos y todo con esta área? Que eso es una persona, una, era un ayudante y el director nada más. Ahora ya tiene dos. Tres personas, nos cuestan un millón trescientos mil pesos al año. Hay que quitar el salario del coordinador administrativo que gana bien, de la delegación de Benito Juárez. ¿Qué le quiero decir a usted? Yo creo que están ganando muchas estas personas, ¿no? Que le insista, diputada. Mejorar la estructura del instituto. Ustedes etiquetan los recursos y los proyectos. Yo la vez pasada le dije, por favor, ayuden al instituto, porque no tiene computadoras, no tiene equipo. Estuvimos ocho meses con catorce o doce computadoras, me tienen que corregir aquí, computadoras, de esas que se integran, de esas que se rechazan, reconstruidas. Eso es lo que nos dieron en nueve meses, señor diputado, cuando se trasladó de Sintra para allá. Vehículos, tenemos nueve vehículos. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer con vehículos? ¿Nueve vehículos para todo el Estado? Para todo el Estado. Nos quemaron dos. Viejos ellos. Nos cuesta mucho estarlos dando mantenimiento. Consumen más gasolina. Y más sin embargo, tenemos que circular con ellos, se deben hacer operativos para controlar el pirataje, el sobrecupo y lo demás. Si no hay ese apoyo al instituto en estos momentos, que son de crisis económica, lo entendemos, y podemos reconstruir para reforzar y llegar, no a la estructura ideal, que eran 270, pero a lo mejor sí un término medio, y no llegar con 30 millones de pesos a dejar en hallar un instituto de un año, sin vehículos, sin computadores. Todos seguimos llevando nuestra computadora, todos seguimos llevando nuestro vehículo, todos los directivos. Y lo seguiremos haciendo con gusto, porque para eso estamos. Yo termino mi intervención. Nada más. Dos temas de lo que platicó ahorita la diputada presidenta. Hay que revisar nosotros, somos los que aprobamos al final del día el proyecto de egresos. Ya aprobamos los tabuladores, en este caso del Instituto de Movilidad. Es cuestión nada más de revisar lo que finalmente nosotros hemos aprobado al respecto, y ahí está la respuesta. Incluso la hoja ahí se trae los datos de los suelos. Pero miren, hay una acción que yo creo que esa es parte de la función del instituto, señor director. Voy a citar el ejemplo de la ciudad más poblada que tenemos, con mayor problema de movilidad, que es Cancún. Hace algunos meses, no sé si ya se cumplió el año, es posible que sí, hubo mucha polémica cuando se tomó la decisión de que los famosos pares viales funcionaran como siempre, como desde el inicio se debía haber funcionado, unos en un sentido y otros en otro sentido. Y con ello también la famosa avenida Cava, que se eliminaron los retornos. Y esa decisión que fue muy criticada en su momento, cualquiera que va a Cancún hoy, puede atestiguar que le dio una enorme fluidez al tráfico. Esa es la realidad. Al final del día, se tuvo la razón en esa decisión que se tomó. Entiendo que fue una decisión del ayuntamiento. Pero ese tipo de acciones, señor director, es lo que yo creo que también el instituto debe concentrarse en ver cómo en ese tipo de acciones, repito, pueden ir generando una mejor movilidad. No es desde luego lo integral, porque eso no es algo integral, pero sí es algo que como ese ejemplo debe haber otros en estas ciudades que la costumbre nos fueron llevando a darles a subutilizar o mal utilizar determinadas vías. o a veces obstáculos materiales que tenemos en vías de circulación que únicamente se trata de ordenar, de terminar a lo mejor de construir una banqueta, de establecer bien una esquina, o de ver que los semáforos funcionen realmente como deben de funcionar. A veces son ese tipo de decisiones que no son no son las grandes obras, pero sí son las grandes acciones que aligeran enormemente el gran problema de movilidad que tenemos. Y a eso me refería también. A mí me queda claro, ahí están los estudios, como usted lo dice, pero yo le pedía que nos los compartiera. Son finalmente estudios públicos que no están bajo ninguna reserva y sería interesante que los podamos ir conociendo también, porque también nosotros a la hora de asignar presupuesto, si algo se requiere ahí y vemos que es factible, pues obviamente también podemos hacer ese esfuerzo a la hora del presupuesto. Muchas gracias. Tengo otro dato aquí de otra dirección de control de licencias que nos ha costado un millón ochocientos diecinueve mil seiscientos ocho pesos en los dos años también que lleva el instituto y que no emite ni una sola licencia ni permiso de conducir. Entonces, estamos gastando dinero en áreas que no están funcionando y que no están brindando resultados. Y digo, son cantidades realmente importantes. Creo que aquí deberíamos, si no van, todavía no están funcionando por algún tema, no sé, operativo, que no sea aterrizado, pues empezar a eliminarlas porque son gastos que considero yo innecesarios y hoy con el tema de la pandemia y tantos gastos que deberíamos estar dirigiendo a salud, pues nada más pagando sueldos innecesarios. Yo entiendo, ahí he estado consultando con institutos de otros estados que se les asigna presupuesto arriba de los cuatrocientos millones de pesos, por ejemplo, o hasta más. Hay estados donde se les asignan a los institutos hasta ochocientos millones de pesos porque los gobiernos saben que el tema de la movilidad es un tema primordial. Con una buena movilidad podemos llegar temprano al trabajo, podemos funcionar, podemos los seres humanos desempeñarnos libremente, de manera eficiente, de manera segura. Considero que el tema de la movilidad aquí en Quintana Roo no está siendo priorizado ni tomado en cuenta como debería. y yo sé que usted ha hecho mucho con tan poco. Estoy consciente. Mis comentarios, director, no son en el sentido de la TAP, yo tengo que ser muy objetiva. Es que es la realidad del instituto, se está gastando dinero en direcciones que no tienen ni una función en específico. Esos son los datos que yo tengo aquí. Que sé que es parte del organigrama que se tiene planeado para el instituto, pero que la verdad es dinero de impuestos de todos nosotros los quintanarroenses que no se ve reflejado en ninguna forma. Yo, pues, quiero comenzar mi participación en esta parte con esas dos en temas del organigrama. Y también me gustaría yo decirle y que usted me respondiera para no saturarlo, porque es mi turno. Es mi turno.